Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, la hora que tenga el gusto de estarles saludando a todas y todos ustedes. Me encuentro en el monumental Estadio Azteca, en Coapa, al sur de la Ciudad de México. Este magnoestadio de la Ciudad de México, mexicano, ha sido testigo de grandes eventos del fútbol mexicano. Aquí ha jugado el América, como hasta ahora, es la casa también del Cruz Azul, o sea, del América y del Cruz Azul. Fue casa del Necaxa, lógicamente de la Selección de México, y también fue casa de mi equipo Atlante, de los Potros de Hierro. Bueno, respecto a este estadio, existen varias leyendas urbanas que lo rodean muy interesantemente, así es que vamos a conocer alguna. No solamente este recinto aguarda memorias deportivas del fútbol mexicano y conciertos de grupos y artistas grandes a nivel mundial, no, también tiene varias leyendas guardadas, vamos a conocer una de ellas, vengan. Anitta y Anitta y Argentina. La Ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me despido desde aquí, desde la casa del Club América y del Club Cruz Azul, el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México. Chao. Cuídense. Chao. 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 ¡Gracias!